La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz mostró molestia e indignación tras no haber quórum para llevar a cabo la décima séptima sesión ordinaria de ayuntamiento. Ocho regidores de Morena, PAN, PRI e Independientes faltaron a sesión por motivos personales. Es muy lamentable que por razones que nosotros no conocemos, hayan dejado de cumplir su obligación. La primera edil lamentó la falta de compromiso de los regidores Víctor Hugo Rueda Olmos, Emilia Berastegui de la Gama, Isabel María Campo Martín, Óscar Ignacio González Alcaraz, Armando Alonso Olivares, Alma Angélica Berrón Esaguayo, María del Carmen Campos y Gerardo José Aguirre Cortés, que presentaron su solicitud de no asistencia por asuntos personales, todos a la misma hora, 8.54 de la mañana. Esos regidores que faltaron, presentaron su justificante a la misma hora y por la misma razón, que era imposible postergar un asunto personal. Entre los puntos de acuerdo agendados para la décima séptima sesión ordinaria de ayuntamiento, se encontraba la aprobación de un donativo a Cruz Roja por un millón de pesos, brindar seguro social a los trabajadores del Insadis y una propuesta para prohibir el uso de plástico en Salamanca. No puede ser justificado, me parece una burla eso que está sucediendo. Los ocho regidores podrían ser sujetos a una amonestación y descuento en su salario por un día, esto según lo que marca la ley que rige el cabildo. Cabe señalar que los 15 integrantes del ayuntamiento tienen como obligación acudir a al menos dos sesiones al mes. Además de cubrir labores propias de oficina, por estas actividades tienen un salario, dieta o emolumento de 40.244 pesos al mes. Con imágenes de Santiago Gámez, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal.